Pues el punto central de mi ponencia era que si uno va a reflexionar sobre por qué hay tantos jóvenes trabajando en el punto de droga, por ejemplo, uno tiene que tener presente que para muchos jóvenes en Puerto Rico la única oportunidad de empleo disponible es en el punto de droga. Yo creo que de entrada eso dice tanto del país y donde estamos y yo creo que es inaceptable, es inaceptable que ahora mismo en Puerto Rico esa sea la única oportunidad real viable para tantos jóvenes. Así que yo creo que si queremos hablar de paz y de combatir la violencia o de prevenir la violencia, pues tenemos que asegurar que hay un sistema económico que le presente oportunidades a todas las personas. Y hay diferentes tipos de violencia, ¿verdad? Así que hablamos mucho del narcotráfico, pero no solo eso, también está la violencia de género. Y la violencia de género también está profundamente ligada a la economía y a la desigualdad de género y a la desigualdad económica. O sea que si queremos hablar de paz tenemos que hablar de qué tipo de sistema económico puede propiciar la paz. Y yo creo que eso es una reflexión urgente y sin duda alguna es una conversación constante quizás de largo plazo, pero sigue siendo vital porque mientras tengamos sistemas económicos que se organizan alrededor del lucro, pues yo creo que va a ser inevitable a la vez propiciar violencia. Así que si lo que queremos es propiciar paz, pues tenemos que pensar en cómo construir la economía más orientada a la cooperación y a la comunidad que al ánimo de lucro individual. Bueno, en primer lugar nosotros tuvimos un conversatorio con los doctores Efraín Rivera, el licenciado Efraín Rivera, el doctor Carlos Severino y el doctor José Rivera. Ellos tres estaban dialogando sobre el derecho internacional y la manera en que el rompimiento de ciertos acuerdos internacionales y el contexto internacional actual, pues han fomentado una espiral de violencia muy preocupante. Pero eso no se quedó ahí, sino que se intentó de alguna manera buscar cuáles eran las causas de esa espiral de violencia que estamos viviendo a nivel internacional. Ahora, el Congreso en general tiene la intención de conectar esas ideas de lo que está ocurriendo a nivel internacional, esa coyuntura internacional, con la situación local, la del proceso electoral que estamos viviendo. Y por eso eventualmente, además de nosotros tener ese conversatorio, que fue bastante extenso sobre el tema del derecho internacional, los conflictos internacionales, sus causas y cómo eso nos afecta a nosotros, también tuvimos de invitado al economista y doctor Ricardo Fuentes. Y entonces Ricardo Fuentes nos dialogó muy puntualmente sobre cuáles son esos retos económicos que enfrenta Puerto Rico, pero no fue una conferencia de desesperanza, sino todo lo contrario. Me parece que su conferencia nos trae una propuesta bien concreta sobre cuáles son las salidas que tenemos en nuestra economía para no irnos ni a un lado ni al otro, ni al lado de lo que está ocurriendo a nivel de gobierno y lo que se está impulsando a nivel de gobierno con reformas estructurales, con privatización, pero tampoco irnos a otros extremos, sino buscar esos puntos de economía solidaria que han fomentado, obviamente, una economía alternativa a lo que realmente se está promoviendo. Y de cómo eso sigue siendo una manera de nosotros mejorar nuestras condiciones en estas circunstancias sin necesariamente cambiar el Estado de Derecho, cambiar las relaciones políticas, etc. Y eso a mí me pareció muy valioso de su parte.